Lupa Comunicaciones Lupa Comunicaciones Estamos en el kilómetro 35 de la carretera Yamazá Detrás del destacamento En el mismo local de Farmacia Brittany Puedes llamarnos al 829-460-3168 Síguenos en Instagram y Facebook Lupa Comunicaciones Buscamos soluciones para ti Lupa Comunicaciones Buscamos soluciones para ti Cuando llegamos a la posición Encontramos al país en medio del proceso del COVID En medio de un programa temporal Quedarte en casa Y sencillamente nos dedicamos en ese momento Principalmente a que ese dinero llegara Efectivamente A los dominicanos y dominicanas He tenido que enfrentar durante todo este proceso de pandemia Una situación Porque teníamos 800.000 tarjetas vientes Que en principio tenía tarjeta Y 760.000 personas Estaban inscritas con la sede de la entidad electoral Eso hizo que mucha gente Comenzara a robarse dinero Que era el Estado Dominicano Y nos ha tocado conjuntamente con la Procuraduría Con el ICAP Y el Departamento de Inteligencia Allá Combatir esa situación Cambiar a todas las personas Al sistema de tarjetas Tenemos gente presa en 8 provincias del país Wow Le damos seguimiento ¿Cuántos detenidos? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas presas? Ajá Hay cerca de 30 personas presas ¿Y de qué se le acusa? ¿Cómo era el fraude? Bueno, porque el fraude Al ser con un cédulo de la entidad electoral Ellos con la base de datos Que habían conseguido En el periodo de países anteriormente Y con el número de secuencia de la cédula Sencillamente Si un colmado le prestaba el verifón Entonces pasaban de madrugada Miles de transacciones Que no se habían hecho Y mucha gente que pensaba Que lo habían sacado Sencillamente no lo habían sacado Se estaba robando el dinero Entonces comenzamos un proceso de inteligencia Hemos trabajado Hemos logrado minimizar bastante eso Estamos traspasando Estos tarjetavientes A que tengan la tarjeta Para que a final de año Ya no pueda existir Ningún tipo de robo A mí me gustaría hacerlo Como bien comprensible para la gente Es decir, por ejemplo Yo tengo una señora en un barrio Que es beneficiaria de una tarjeta Se supone O de los beneficios Que da el plan social ¿Qué monto es ese? Bueno, recuerda que Ese programa temporal Era de 7.500 pesos Ya vino un desmonte A partir de abril Y es una gaveta Que tenía originalmente 825 pesos El presidente prometió Que iba a duplicar el monto Ahora estamos llegando 1.650 pesos Entonces Esa persona Que tenía Que era beneficiaria de esto No recibía el dinero Sino que otros Que eran unos mafiosos Cobraban ese dinero ¿En especia O en dinero? No, en dinero Se lo robaban En dinero Se lo robaban ¿Cuánto es el dinero Que se ha distraído De este modo? Que ustedes han podido Es incalculable Porque fíjate Que es lo que pasa Para nosotros Poder intervenir Tiene que venir Una denuncia Tiene que venir Que visiten Lamentadores Asociaciones Sociales Pongan Una alerta Y entonces A partir de ese momento Nosotros actuamos Hay miles de denuncias Pero hay miles de gente Que no lo tuvo Miles de gente Que pensó Que le habíamos sacado Lo importante De esto Es que hemos logrado Reducir Y estamos ya Unificando el parque Para que no exista Gente con tarjetas Y gente con Soledad Entra electoral Sino solamente Gente con tarjetas Como una forma De poder Transparentar Ese proceso Sobre todo De que este año 2022 Va a haber Un nuevo barrido De parte del sistema Único beneficiario Porque producto De la pandemia Hubo una movilización De parte de la pobreza Gente que ganó Clase media Y pasaron a ser pobres Gente que ganó Poder moderado Y pasaron a ser Pobre extremo Entonces ya El CIUBEN va a hacer Ese nuevo tipo De calificación Además de que también En el ADES Va a haber En el año 2022 También va a haber Una licitación Que tenemos con los bancos Para iniciar un proceso Para una tarjeta 2.0 De manera inteligente Me explico La tarjeta Ahora es una tarjeta Limitada En la nueva tarjeta La gente va a poder Identificar recursos Económicos A través De la Bancarización Que vamos a hacer En los próximos días Aprovecho Para informar Que lo vamos a hacer La semana que viene Para analizar El sistema Que existe Social De la República Dominicana La gente va a tener Una gaveta Para poder Hacer remesas Va a poder Al mismo tiempo Pagar el metro Poder Comprar bienes y servicios Que al día de hoy No puede Entonces vamos a aprovechar Todo eso Para hacer Esa nueva tarjeta En el 2022 ¿Qué se puede hacer Al día de hoy? O sea ¿Qué me permite? Solamente puede comprar En la RAS Que es El sistema Que tenemos En la cual Están los colmados Y los pequeños Supermercados Anteriormente Estaban las grandes Superficies Ya pasamos De nuevo A la RAS Solamente Y son 7 mil Colmados Que existen A nivel nacional Que son los que pueden Solamente comprar Solamente en esos Establecimientos Comerciales Vengan conmigo Por favor Porque No 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 Me puedo perder No tenía conocimiento Previo De la imagen Para que la gente Tampoco se pierda Si Usted ha dicho Que hay un robo Que se identificó Ese robo En varias provincias Esa gente Que organizó Que se constituyó Un grupo mafioso ¿Tenía conexión Una con otra O fueron por separado Su creatividad Digamos? No Bueno Podría estar Colectados No Lo importante Es que hemos estado Trabajando en ese sentido Porque Tú sabes que El producto De mucha gente Que ha venido Fuera del país Existe Lamentablemente Unos variantes De alta tecnología Y hemos estado Combatiendo Por eso Hemos metido Al de cara De la policía Y hemos estado Trabajando Lo importante Es que se ha minimizado La situación Hay miles de personas Que todavía Cobran con el sistema De la seguridad De la electoral Que lo estamos Trasbasando A la tarjeta Que es un sistema Seguro Y que no se roba Entonces Tendremos que A acelerar El proceso Durante este año Para que ya El año que viene Prácticamente No pueda existir Nadie Que cobre Concedo La identidad Electoral Línea de producto Para el cuidado Del pelo HB Revolución Capilar Sin sal Sin armoniaco Y sin sulfatos Para el crecimiento Para el crecimiento Del cabello Detiene la caída Da brillo Y suaviza tu pelo Cierra las puntas abiertas Y engrosa las hebras Líneas 100% naturales De café, hierba y colágeno De melón y pepino De zanahoria También tenemos crema de peinar Para niñas Y definir Rizos Elige la tuya Que espera Y luce Espectacular Para más información Escríbenos al 829-510-6523 Síguenos En nuestras redes sociales Vamos a tener El gobierno electrónico Totalmente Invito también Formalmente A este equipo Que la semana que viene Vamos a tener Una de las cosas Más novedosas Que por lo menos A mí me satisface más La organización Del sistema De protección social Ese millón 347 mil personas Que tenemos hoy en día Que son pobres No tienen acceso Penacero No tienen capacidad De compra En bienes y servicios No tienen una cuenta bancaria A partir de la semana Que viene Un acto solemne Con el presidente De la república Va a haber Ese sistema De la organización A esa persona Para que tengan acceso Al crédito público Puedan tener su cuenta bancaria Y esos bancos Van a hacer una feria anual Donde con la posibilidad Civil que tienen los bancos Sin ningún costo Le va a pasar Para que puedan comprar Con el dinero Que le da el Estado A través De las prestaciones Que damos A través de ADE Puedan comprar bienes Y servicios Con una forma De que esas personas Puedan comprar Una nevera Una estufa Muchas veces No tienes recursos Para ello Peña Guava Muchos éxitos En ese trabajo Porque bueno Si va en beneficio De la gente Vamos a seguir pendientes Obviamente usted Está denunciando Una actividad Si tienes mancha Y espinilla En tu rostro O en cualquier parte De tu cuerpo Usa La crema Aracelis 100% Natural Rejuvenece tu piel Y viene En diferente tamaño Que se acomoda A tu bolsillo Ya no tienes Que usar Maquillajes Para tapar Tus imperfecciones Gracias a la crema Aracelis Y recuerda Que si tú Te sientes Bella Todo te ve Así Tienes Tienes Tienes